Pororo, pororo, pororo Fuimos a un concurso de baile representando a nuestra academia Y podíamos haber ganado porque nos hallamos a conciencia La ilusión de todos nosotros estaba en el baile por pareja Pues después de unos cuantos años, muy cerca estábamos una almeja Y hasta aquí, de la mureta con su rimazo Lo que hacerte muy loco, lo que te doy un grosonazo Pero cuando estaba bailando así de repente De mi cuerpo salía algo en forma de peso Y no vean la que se formó, cada chica me di perdón Porque la pobre se tragó toda la borbareda Le dije que esto solo quede entre nosotros Y me respondió que se me pune el hombre a otro En este carnaval te voy a aprender a bailar Si te gusta el perejito, tú déjate llevar Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Mueve la cabeza y la ambulancia Mueve la cabeza y la ambulancia Me llaman toda la ambulancia Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Están todos los bailadores Don varios, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Ya no ves lo mejor, por favor, por favor, por favor Y hasta aquí, de la mureta con su rimazo Esto va a ser que el mundo, que te doy un sonazo Son las mismas cosas, saben los obligados Pues la gente ya pasa de comprar una entrada Antonio Olpipa dijo, ya que como siga todo igual Lo siente mucho, pero se buscará otro trabajo El barroquíton por verano no ha currado Y a todos los ganaderos, según se vio, se comió un carajo En este carnaval, te voy a aprender a bailar Si te gusta el perejito, tú déjate llevar Copacito para un bello, lleve la cadera La barriga con elegancia Me llamando a la ambulancia La barriga con elegancia